Con los interadministrativos, donde invitamos a todos, en realidad hoy citamos a los delegados para empezar a charlar, empezar a generar, a armar cuáles van a ser las bases, cuáles son los deportes que eligen, y a diferencia de los años anteriores, lo hacíamos en un mes, un mes y medio. Ahora queremos comenzar en abril y terminar en noviembre. Mucho más tiempo todavía, hay más exigencias, ¿qué es lo que le van a incorporar? Como decías vos, hacerlo liga. Entonces juegan todos contra todos, y esto tiene ese espíritu de que vos vas a tu trabajo y compartís con la gente tu trabajo, compartís con tus amigos, y el otro día hablás del partido, el penal, querraste, qué mal le pegaste en el volei, y eso une al grupo, une al trabajo, hace todo mejor, porque tiene que ser de la misma dependencia donde trabajas. Puede ser municipal, puede ser provincial, pero tiene que ser de la administración. Bueno, el clima lo hablábamos recién con uno de los chicos que nos contaba que se están preparando, viendo el tema de los sponsors, las camisetas, y esto de la integración de la unión que también lo remarcaba. Entrenan, se juntan a entrenar, empiezan a cuidarse sus dietas, o sea, es todo un combo que trae el deporte, por ejemplo con los torneos barriales también, en los torneos barriales tenemos 400, 500 equipos que los fines de semana no salen, que no toman, entonces todo esto hace bien, esta cultura es el deporte, y cuando empiezan a tomarlo cada vez más en serio, se toma como profesionalismo, ellos van y son Messi, y está bueno, está bueno porque realmente es muy sano, y el año pasado salieron hermosas, hubo más de 2.000 y pico de participantes, y este año creo que los vamos a duplicar. ¿Los requisitos para este año cuáles serían? Vamos a armarlo ahora, la idea de la reunión es que veamos cómo vamos a hacer, los problemas que tuvimos el año pasado, a veces que hay dependencias que no llegan, todos no quieren jugar, entonces cómo hacemos, se puede traer de otro lado o no, entonces bueno, todas esas cosas vamos a ver, pero tiene que ser de la administración, puede ser cooperativismo, puede ser becado, puede ser empresa contratada, cualquiera que trabaje en la administración pública, puede jugar. ¡Gracias!